bienvenido a la londres a las 12 de la noche 12 de la noche vamos a como estar alante en nueva york long island obviamente abierto 24 horas siempre hay gente lavando vamos a dar una caminadita todo el mundo lavando no crean que son los únicos hay gente que trabaja en la noche obviamente vienen en el día y los que trabajan en el día vienen en la noche, va a que la redundancia pero como ven en algunos aspectos si es la ciudad que nunca duerme voy a hacer este video cortito obviamente hay gente que no le gusta que estamos grabando así es que es una media caminada aquí estamos en river este se llama el palacio de las londres está todo sucio pero es por acá miren más o menos uy no quise pase por ahí no se que se enoje obviamente hay personal que limpia pero creo que se van a poner a limpiar más después si, ahí anda limpiando ahorita son las 12 y media así es que si ustedes de los que se van a venir a Estados Unidos pronto o lo tienes pensado no se preocupe que aquí si va a poder lavar a la hora que sea bueno creo que nos vamos a ir yendo porque nosotros ya la vamos y eso era todo ya la grabamos ahí está un Taco Bell no quise hablar porque está la gente y si usted viene a las 12 de la noche también encuentra hoy el día es domingo tengo entendido que lo que es Taco Bell lo cierran a las 2 de la mañana porque ya ha venido a comprar a esa hora aún ganan carros en la noche y eso que ya son pasadas creo que ya es la 1 de la mañana y eso es todo para que vean que realmente algunas partes de aquí de Nueva York en Long Island si duermen y algunos que no